Los nietos forman con los abuelos un fuerte vínculo emocional, porque comparten conocimientos, experiencias, amor, confianza y sobre todo seguridad. Sin embargo, en esta ocasión sería todo lo contrario, debido a que los nietos aprovecharon la vulnerabilidad de sus abuelos para quitarles la vida. En el 2018, Andrea Wilson tenía 28 años, orionda de la ciudad de Bentobel, en Arkansas. Si bien ella no tenía una relación muy estrecha con sus padres, quien reemplazaba esta contención emocional era su abuela Ruby Rose. Se sentía tan cómoda con ella que la visitaba constantemente para ver cómo estaba de salud, para ayudarla con las compras del hogar, también para conversar con el fin de pedirle algún consejo, quizás cuando necesitaba ayuda para saber cómo actuar en alguna situación. En definitiva, Andrea se sentía contenida, querida y muy amada por su abuela. Por supuesto, ella era ese refugio que no sentía con sus padres. Sin embargo, todo cambiaría en mayo del 2018, más precisamente el día 15. Las autoridades, respondiendo el llamado de los vecinos que escucharon gritos aterradores y muy fuertes en la casa de Ruby Rose, tocan a la puerta para ver si todo estaba bien. Quien abre la puerta es Andrea. Le preguntan si está todo bien y ella responde que sí. Pero la notaron muy nerviosa, estaba bastante alterada. Al notar esto, la policía le pide permiso para entrar. Se lo concedió. Inspeccionaron el lugar cuando llegan a la habitación de Ruby Rose. La ven tendida en la cama y de inmediato se dan cuenta de un gran charco de sangre que había a su alrededor. Le preguntaron a Andrea qué era lo que le había sucedido a su abuela y ella dijo no tener conocimiento de su estado, no saber por qué ella estaba así. Por supuesto que los agentes la detuvieron en ese mismo momento y la trasladaron a la estación de policía. Obviamente sabían que ella no estaba diciendo la verdad. Y al momento de ser interrogada, Andrea confesó que Dios le había dicho en un sueño que necesitaba hacer un sacrificio para purificarse de todos sus pecados cometidos. O si no, la enviaría al infierno. Entonces fue por eso que ella decidió visitar a su abuela en horas de la noche. Cuando entró en la casa, ambas cenaron, charlaron como de costumbre y ella esperó que su abuela se durmiera. Cuando se fue a descansar a su dormitorio, Andrea entró para verla. Cuando vio que estaba dormida y totalmente indefensa, ahí agarró un martillo, le propinó cuatro golpes certeros en la cabeza de su abuela. Los mismos provocaron su muerte instantáneamente. Luego de hacer esto, agarró el martillo, lo metió en una bolsa de basura y lo guardó en el lugar menos concurrido de la casa para que nadie lo encontrara. Cuando la policía comenzó a dudar de ella y de ese testimonio de que Dios le había dicho o le había pedido eso, ella comenzó a justificar sus actos diciendo que no había tomado su medicación adecuadamente. Pero para la policía esa versión fue contradictoria debido a que los agentes fueron notificados de una denuncia contra Andrea, por lo que les resultó esto contradictorio. La denuncia la había realizado Jonathan Hapton el mismo día de los hechos, el mismo día en que ella terminó con su abuela. ¿Qué era lo que había pasado con este hombre? Ella había querido atropellarlos mientras conducía su bicicleta por un cruce peatonal. Este hombre declaró que Andrea no respetó las señales de tránsito para atropellarlo y al ver que él todavía se encontraba con vida, intentó conducir de regreso hacia él para completar su cometido. Y cuando quiso hacerlo, el vehículo chocó contra una roca y se atascó. Y lo más sorprendente de esto es que Andrea tuvo el descaro de pedirle a este hombre, luego de querer atropellarlo, que la ayudara a desatorar su automóvil. Por supuesto que este hombre no le prestó atención y no solamente eso, que se fue a buscar una estación de policía para realizar la denuncia. Cuando vio que la policía sabía sobre ese incidente, dijo que inicialmente había intentado matar a Jonathan como parte del sacrificio hacia Dios, pero falló en el intento, razón por la cual Andrea fue sometida durante el proceso penal a varias pruebas psicológicas, que arrojaron como resultado que ella no estaba tomando la medicación recetada para sus episodios de bipolaridad, pero pudieron probar que ella en este caso actuó premeditadamente y fue declarada culpable de los delitos de asesinato en primer grado, manipulación de pruebas físicas, agresión agravada, agresión en tercer grado, y fue sentenciada a 36 años de prisión en el Departamento Correccional de Arkansas, con una sentencia suspendida de 10 años una vez liberada. Tiernan Darton, un estudiante de 21 años originario de la localidad de Heysham, situada en el condado de Lancashire, Reino Unido, visitaba a su abuela Mary Gregory de 94 años, la mayoría de fines de semana cuando finalizaba clases, con el fin de pasar tiempo con ella y cuidar de su bienestar, logrando de esta manera fortalecer su vínculo emocional. Sin embargo, todo esto cambió el 28 de mayo de 2018, cuando vecinos del sector se comunicaron con el servicio de emergencias, tras notar que la casa de Mary estaba en llamas. Cuando llegaron los bomberos a dicho lugar, socorrieron a Mary, quien estaba semi-inconsciente debajo de una mesa, situada en el invernadero de su búngalo, a causa del humo inhalado y por las heridas presentadas en su cuerpo, razón por la que fue trasladada al hospital más cercano, donde cuatro días más tarde falleció, en la unidad de cuidados intensivos, a causa de complicaciones en su estado de salud. Mientras tanto, las autoridades a cargo realizaron una investigación sobre el incendio que se produjo al interior del hogar, cuyo resultado descartó la participación de una tercera persona, y se concluyó que la causa más probable del incendio fue por un cigarrillo que se cayó o se desechó sin apagarlo adecuadamente, dando a entender que los hechos se dieron de manera accidental. No obstante, el caso dio un giro de 180 grados, cuando varias semanas después de la muerte de Mary, Thiernan estaba jugando verdad o reto con sus dos amigos. Cuando fue su turno, escogió verdad, y uno de sus amigos le preguntó si tenía algún secreto oscuro que ninguna persona tuviera conocimiento, y él contestó sin ningún remordimiento que mató a su abuela provocando un incendio en su casa para que ella descansara en paz y no sufriera más de demencia. Todos se sorprendieron con dicha confesión, pero no le prestaron importancia porque lo que se conocía del deceso de su abuela es que fue accidental. Sin embargo, Thiernan, por temor a que sus amigos lo delataran, confesó su crimen al consejero de su escuela durante una sesión de asesoramiento, quien sin pensarlo dos veces, dio aviso a las autoridades. Los agentes de policía, tras ser alertados, decidieron reabrir el caso en mayo de 2019. Thiernan fue detenido y su domicilio fue allanado como parte del proceso, con el fin de encontrar alguna evidencia que lo incriminara. Los agentes, tras revisar su computadora, descubrieron que había realizado búsquedas en internet que incluían lo siguiente, soy un asesino, urge matar de nuevo, soy un monstruo y voy al infierno, y asesinatos que hayan cometido menores de 18 años. Asimismo, encontraron un cuaderno con los planos de la casa de Mary hechos por él, con el fin de determinar el mejor escondite para cometer el crimen y la escapatoria que tomaría mientras se producía el incendio. Estas pruebas fueron suficientes para comprobar en el juicio que Tiernan era el autor principal del crimen. Sin embargo, cuando le preguntaron si tenía algo que decir al respecto, él admitió haber matado a su abuela como un acto de piedad, para que ella no continuara sufriendo demencia. Además, declaró que el día de los hechos había acudido a la vivienda de su abuela en horas de la madrugada, con la finalidad de iniciar un incendio en uno de los dormitorios. Y después de lograr su cometido, abandonó el domicilio para no ser involucrado. Por su parte, Mary, al percibir el olor a humo, se despertó de su cama y tras observar que su casa estaba en llamas, intentó escapar. No obstante, no le fue posible porque las puertas y ventanas estaban bloqueadas. Durante todo el relato estuvo presente Chris Gregory, hijo de Mary y a su vez padrastro de Tiernan, quien al escuchar cómo realmente se dieron los hechos, decidió abandonar el juzgado. Mientras que otros miembros de la familia esperaron pacientemente que el juez dictaminara sentencia. Finalmente, Tiernan fue declarado culpable y condenado a cadena perpetua con un mínimo de 15 años. Es así como damos por finalizado este video, pero antes quiero ver sus opiniones en los comentarios sobre los desenlaces de los casos narrados por Julie y mi persona. Y sin nada más que decir, me despido de todos ustedes y nos vemos en el próximo video. Adiós.